Vale chicos, día 85, luego de estar varios días AFK, porque no podíamos hacer directo, porque no tenía internet, porque no tenía luz y porque no tenía garganta, increíble, así que volvemos. Hoy que vamos a hacer, vamos a hacer un evento, vale, porque se va a acabar y hay que hacer antes que se acabe este, le quedan 4 días y tenemos que hacerlo, vale, así que vamos a hacer el eventito, que les parece, nos vamos directo para allá. Mucho verlos, nos vamos por aquí. Vale, bien, perfecto. Vamos a jugar el modo individual. Vale, perfecto. Vale. Ahí está. Perfecto, muy bien. Un nuevo personaje de Natlan, sí, es un nuevo personaje. Uy, no, volví a meter uno acá. Vamos a tener que sacarlo. Vale. Ahí está. No, se quedó dentro. Bueno, aún así creo que con eso lo hago, ¿no? Sí. Haciendo dos, ya lo haces. O sea, no tienes por qué hacer tanto, la verdad. Vale, muy bien. Vale, ahora tengo que dejarlos dentro. Así que vamos a ir ahí haciéndolo con el mínimo mínimo de fuerza. Ahí. Bueno, a veces tendríamos que haberlo metido más. Podemos tirar uno fuerte para tratar de empujarlo. Así. Vale, vale, se me quedó bien. Vale, vale. Pues bien, sigamos. Vamos a tratar de hacerlo rápido a ver si alcanzamos a hacer alguna cosita más. Vale. Sí, retomando con speedrun de eventos. Efectivamente. Este debería haberlo gastado acá al fondo. Vale, muy bien. Vamos a tirar eso ahí. Bueno, se quedó dentro. Solamente tengo que sacar tres. Así que si saco ese par... Ay, no mames. Ay, me salió hasta los mexicanos. ¿Me escuchan diferente o me escuchan igual? Ah, mira, igual sirvió. Haciendo dos, ya lo vamos bien. Vale, bien. Es una speedrun, efectivamente. Vamos a hacer speedrun y ya. Ahí está. Perfecto, de hecho. Vamos a tirarlo aquí. Ay, no. ¿Qué estoy haciendo? Voy a tirar esto a... Vale, ahí está. Vamos hasta acá y le hacemos así. Y dentro. Muy bien. Vamos a hacer un speedrun del evento y luego nos vamos a explorar o a gastar la resina, sobre todo. Yo gastaría la resina en artefactos. ¿Qué les parece? Quiero un poquito de gestionar artefactos para ver si podemos avanzar en el abismo. Si es en el abismo. Vale. Perfecto. Ya saben que nos pasamos el abismo. Pero creo que nos quedó alguna cosilla por hacer. Vale, habría que llegar a estar acá al fondo. Está un poquito difícil. Sí, claro. Vale. Ahí está. Ah, perfecto. ¿Viene la Shogun? Se puede decir que sí. Son leakos. Yo ya me estoy preparando, ¿vale? Para la Shogun. Ya saben que yo tengo una cuenta donde solo juego Shogun. Yo ya llevo meses preparándome para cuando vuelva la Shogun. Así que cuando vuelva la Shogun, chicos. Si les interesa sacarla y todo eso. Yo les voy a mostrar cómo yo la voy a sacar. Posiblemente ese 2, ¿vale? Así que ahí vamos a estar. Tengo también preparado eso. Ya saben que yo soy free to play. Pero juego en muchas cuentas. Para traerles mucho contenido. Así que vamos a tirar por Kimich. Vamos a tirar por la Shogun. Vamos a tirar por la Arconte. Quizás en esta cuenta. Vamos a hacer muchas cosas. Vale, muy bien. Esto lo hicimos perfecto también. Qué raro que los primeros niveles no los haya hecho perfectos. Y ahora los últimos los estoy haciendo perfectos. Eso es curioso, la verdad. Bastante normal en mí que las cosas fáciles se me dan mal. Y luego cosas difíciles se me dan bien. Vamos a aquí darle con fuerza. Vale, bien. Aquí lo mismo. Con harta fuerza. Y con eso, suficiente. Larconte C2. No sé si C2. Pero vamos a tratar de conseguir controlaciones. Uy, aquí. Voy a tener que darle con fuerza. Uy, no. Ahí como que la metí dentro. Bueno, es que me dan muchos tiros y yo ya estoy listo. Pero bueno, da igual. Eso me pasa por hablar. Por decir que lo estaba haciendo perfecto. Vale, bien. Pero vamos muy bien. O sea, de hecho vamos de sobra. Vamos de sobra, no se preocupen. Va a tratar de empujar a estos hijos de puta para allá. Eso. Bueno, terrible. O sea, se fueron para acá y luego se volvieron. Vamos a dejar estos acá entonces. Bueno, esto está horrible. Ah, pero ahora los pongo acá. Ahí más o menos. 15 creo que está bien. A ver. No, esto es horrible. Es que me salió muy mal. Me salió muy mal. Vamos a hacerlo ahí. Tuve muy mala suerte. Lo que tengo que hacer con los azules es simplemente juntarlos y ya está. Voy a esperar acá. Ahí. Bueno, da igual. Y ahora con los azules los tiro aquí a mediana. Tipo así. No, tengo que tirarlo por aquí más o menos. Ahí. Ahí, detente, detente. Ahí, bien. No. Horrible. Joder, tú. Qué mala suerte. Lo estoy haciendo horrible, tú. Lo estoy haciendo horrible. A ver. Vamos a tirar esto fuerte. Ahí. Lo que puedo hacer es tirarlos todos para esta esquina, ¿no? Ahora que lo pienso. Los tiro para allá. Y ahí no hay fallos realmente. Miren. Vale, igual me viene bien. Sí. De hecho ahora podemos hacer esto así. Vale. Bien. Creo que está horrible, ¿no? Sí, está horrible. Vamos a fiarlo, ¿no? Joder, tú. Que estoy manqueando mucho. A ver. Vamos con eso para allá. Es que esto es muy fácil. Pero yo me estoy complicando la vida. Literal, ¿eh? O sea, esto es muy fácil y yo me estoy complicando la vida. Vamos a juntarlos en medio y ya está. Vamos acá y ponemos eso ahí y ya está. Y ahí se juntan en medio. Y miren, ya tengo 22. Ahora tiro este azulito acá. De hecho lo vamos a tirar al fondo. ¿Qué coño? Uy, no. Eso es un poco mal, ¿eh? Bueno, me estoy... Me estoy contradiciendo total. Disculpen, ¿eh, chicos? Llevo mucho tiempo sin jugar. A ver. El evento de mierda este. Vamos a dejar eso ahí. Luego hice esto en mi cuenta principal y me salió la primera. Y perfecto. Hice como que se bulló ahí, ¿eh? Vale, vamos con los azules. Ahora, los azules no hay que trollear. Ahí. Perfecto. Bien, 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 bien. Ahora puedo hacer esto así. Y con eso ya ganamos. Literal, ¿eh? Listo, ya está. Eso era lo que había que hacer. Y ya está. Eso es todo lo que había que hacer. Pero yo me estaba complicando la vida. Listo, chicos. Nos espirruñamos el eventito, ¿vale? Ahí están todas las protogemas. Miren, miren, miren. Pam, 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 pam. Listo. Todas las protogemas. Lo que nos quedó aquí es mora y mora. Que nos da igual realmente porque en esta cuenta tenemos muchísima mora. Muchísima, muchísima mora. Así que estamos bien. ¿Qué tal, Ángela? Furina. ¿Nos saldrá algo? Ojalá. Sería muy épico, ¿no? Sería muy épico. Vale. Acá va el deseadito, chicos. Denme suerte, por favor. Suerte en el chat. Los quiero ver. Good luck. Me voy a sonar. Con su permiso, chicos. Que estoy enfermito. Poder, tú. Suerte, máquina. Ahí vamos a ver qué sale. A ver. Uy, no salió nada. Qué lamentable. Bueno, está bien. Vamos juntando Pity, ¿no? Me gustaría ver el historial, chicos. Vamos a verlo. Vamos a ver cuánto tenemos en el promocional. Vale. Que nos salió la flauta y todo eso. Así que interesante. Vale. 25. 30. 35. 40. 45. 46 de Pity. 46 de Pity. Es bastante, ¿eh? Es bastante. Recuerden que nos salió Deji hace nada. Así que bueno. Eso también es importante. Vamos a dejar esto aquí. Hacemos alguna cosita más. Ah, sí. Los encargos de la forja. Vamos a ir a buscarlos. Yo creo que ya estarán, ¿no? Para toda suerte. Sí. Vale, muy bien. Ya estamos terminando, en verdad, la serie, ¿eh? O sea, aunque nos salga un personaje, no lo vamos a poder usar prácticamente. ¿Sabes? Entonces, lo que nos vaya saliendo, pues, bueno. Para no salir un arma o alguna cosilla. También estaría bien. Ahí están los encargos. Muy bien. Y con eso tenemos otra misión. Sí, no. Nosotra. Vale, bien. Perfecto. Pues avanzamos bastante el pase. Y eso que, como saben, estuve una semana sin jugar, ¿eh? Esa semana se hubiera notado. Yo creo que hubiéramos llegado hasta aquí. Hasta el nivel 30. Que ha sido de las semanas donde más hemos avanzado, la verdad. Bueno, chicos. Yo haría directo más largo. Pero lo que pasa es que ando medio enfermo. Tampoco quiero forzar tanto mi garganta. Luego de venir, de enfermarme. Entonces, vamos a ir con tranquilidad. Ya saben que en 5 capítulos más vamos a hacer especial 10 horas. Así que, prácticamente faltan 5 días. En 5 días más vamos a hacer especial 10 horas en directo. ¿Vale? Así que, tengo que prepararme psicológicamente para estar 10 horas aquí jugando con ustedes en directo. Así que, bueno. En esta misma cuenta y todo eso. Así que, ahí los espero. Ya mañana directito. Lo voy a hacer un poquito más largo. Me voy a preparar bien. Y lo hacemos más larguito. ¿Vale? Se me cuidan todos, ¿eh? Los extrañé muchísimo a todos. Mañana va a haber videíto de esto. Así que, ahí los espero. Se me cuidan, ¿eh? Valky, Estebancita, Ángela, Christopher, Danile, Pepe Reyes, Nitsu, Dark Demon, Sujen. ¿Quién más? Un boludo de Argentina. Alguien random. Me cuidan todos. Qué bonito tenerlos todos en YouTube, ¿eh? Muchísimas gracias. A Benita también. Que está ahí por el chat del Genshin. Se me cuidan. Bye, bye. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!